De un impacto con arma de fuego a la altura de la espalda fue asesinado Jaider Vega Santiago de 35 años en la vía Los Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, la víctima vacunador de Fedegán se opuso al hurto de su motocicleta. Como Jaider Vega Santiago de 35 años de edad, fue identificado el hombre asesinado de varios impactos de bala la noche del domingo en el corregimiento de Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar. En un presunto intento de hurto cuando regresaba a su vivienda en la vereda San Pablo, zona rural de la referida jurisdicción. De acuerdo al reporte de la policía, los hechos se registraron a las 9 y 30 de la noche. El cadáver fue localizado sobre la vía por Comisión del Ejército Nacional, quienes dieron parte a las autoridades para la inspección técnica por parte del CTI. Vega Santiago, quien era vacunador de Fedegán, presenta una herida producida por arma de fuego en la espalda. Informaciones preliminares indican que opuso resistencia al robo de su motocicleta. A través de una nota de condolencia, Fedegán informó que Vega Santiago era vacunador de Pailita Cesar. Al momento de ocurrir el hecho, regresaba de una finca en la zona rural donde había cumplido con sus labores. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques